En realidad esto es provisorio, porque lo que buscamos nosotros es la apertura del mercado de las pulgas, la ampliación que ellos han prometido, que en un plazo de 40 días, iban a dar una solución definitiva, armando puestos como la gente, donde vamos a tener luz, baños, porque acá estamos en una situación muy precaria. Prometieron ayuda, prometieron algunos bolsones de mercadería para la gente, que iban a tratar de darnos asistencia en todo lo que necesitemos, con la promesa de que desalojemos la peatonal. Nosotros aceptamos en principio eso y esperamos que ellos cumplan con su parte. Como somos gente que trabajamos al día, 40 días te imaginás que nos vamos a poder soportar, entonces eso era inviable, teníamos que encontrar una solución donde pudiéramos trabajar, nos quisieron meter en algunos clubes donde nos llevaron al recreativo, por ejemplo, de imaginar que la gente ahí no va a llegar. Entonces no lo aceptamos hasta que decimos, bueno, esta fue una solución más o menos aceptable. Lo que le pedimos a la sociedad y a la población, que ya le digo que no somos ilegales, no somos un flagelo para la ciudadanía, porque casi todo el mundo nos apoya comprándonos. Nosotros compramos la mercadería, o sea, no la robamos a la noche y la vendemos de día, y le pedimos que nos apoyen si pueden venir, que estamos en este lugar, al lado de la Plaza San Miguel, en la peatonal nueva, la cuadra nueva de peatonal, y que pedimos a la gente que nos apoye, que se va a armar una hermosa feria acá, con todos los vendedores. ¡Gracias!